Se complica en el fondo Cerro Largo, la tiran atrás, tuvo que despejar en largo, ahora Cayetano La pelota que le cae a Rodríguez, la tira larga para que vaya a buscar, sin embargo anticipa a Beltrán Y sale jugando, y la pelota la tiene Cerro Largo, y Beltrán que la toca a la derecha Y se va más con el balón, tira al centro pero rebota en uno de Peñarol Y Gargano intercepta pero se equivoca ahora, y le queda ahí en el área para que tire su deparo ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Luis Elenco, Sociedad Anónima ¡Gol! De Cerro Largo de Llorio, le dijo, le dijo el profe, es un tormento de arriba el número 10 Un error del fondo, un error del central, y un error de Rodríguez, de Valentín Rodríguez Se fue hasta el fondo, Pereira tiró el centro, y en el área chica arrolló el cuerpo de Llorio Que es grande, con los ojos bien abiertos, picó la pelota, nada que hacer para Dabson Nada que hacer, como se durmió Peñarol, como se durmió Domínguez, como se durmió allí Rodríguez Y de Llorio en el área chica sentenció, Cerro Largo uno, no lo merecía porque no había hecho nada, salvo un cabezazo anterior de Llorio Cerro Largo uno, Peñarol cero el fútbol, el es fútbol, y Cerro Largo más líder que nunca ahora del torneo que usura Decíamos nosotros que Cerro Largo no llegaba, que se diluía hasta tres cuartos de cancha Pero, tanto fue por la derecha, tanto fue por la derecha, que provocó el error de Valentín Rodríguez Se llevó la pelota al jugador de Cerro Largo, y Dillorio es muy bueno de cabeza, no dejó sin asunto a Dabson Le va a pegar Torres, puede venir varios en el área de Peñarol, viene el centro Saltaron varios, ¡está! ¡Espectacular el arquero! Le quedó a media, para mí, una pierna en alto Se salva ahora el equipo de Cerro Largo, y bueno, se viene el contragolpe Si no corta Gargano, se viene el contragolpe ¡Ay, ay, ay! Un trancaso en mitad de cancha, Gargano salvó la plata, Gargano, si no se venían solos los de Cerro Largo ¡Qué tapada que hizo el arquero Domínguez! ¡Qué tapada que hizo Domínguez! Se salva Cerro Largo Le queda Canojo en el área, se va Peñarol, quiere empatarlo en Canojo, le queda un minuto y poco La pelota, un gran engancho, doble, triple, le queda atrás, la va a tirar Torres ¡Está Canojo en el área del Martínez, taco! Bueno, lo de Álvaro en el Martínez es increíble, ¿eh? Pero un taco, tenía dos jugadores de frente Peñarol Pero un taco en el punto penal, imposible Le hace una atajada a Bárbara, le hace una atajada a Bárbara Cajelmájer El arquero estaba bien parado, le había errado el cabellazo de Cajelmájer Con el arco solo, le volea la pelota en un pique Se salva Cerro Largo, profesor, y después Álvaro Martínez que concreta muy mal Algo que tendría que haber sido una opción de remate Bueno, por algo Domínguez es el arquero de la selección de Clador Y se va Peñarol, profe, la tiene en el medio, la enganchó Canojo y la tiraba Pero se equivoca, otra vez Peñarol que reció en los últimos minutos Pero no tuvo la posibilidad de empatar y se va Cerro Largo y puede venir el segundo La pelota le queda a Tormini y se la da Dichiorgio Dichiorgio con la pelota la tira a Tormini y va a rematar y tiró Y Silenco, Sociedad Anónima ¡Gol! Desorre Largo le dije, le hicieron bien Increíble la pasividad de Peñarol La hicieron bien, creo que fue Tormini Creo que fue Tormini la dupla ofensiva de este equipo Arachán Vino el pelotazo, quedó mal parado Peñarol, mal balanceado Una doble pared de Dichiorgio y de Tormini Y este último, y corrícame Para mí fue Tormini el actor del gol Este último define el cruzado, le hace gol a los cuadros grandes Además de haber jugado en Nacional Le pegó cruzado a Tormini Una gran definición Un error defensivo de Peñarol Un mal cálculo de Tormini, no saltó Salió arriba Rodríguez Ocaskelmajer Y le pegó cruzado en diagonal a Tormini Una gran jugada De el gran delantero que tiene Cerro Largo Hombre a tener en cuenta La dupla ofensiva de Cerro Largo Le pegó cruzado el número 13 El segundo de Cerro Largo Créame, Cerro Largo dos remates al arco Dos adentro, dos a cero Y termina el primer tiempo aquí en el campeón del siglo Para el olvido de Peñarol Increíble, cuando Peñarol tuvo el empate Y quizás hasta lo mereció Cerro Largo le mete el segundo Y ahora sí que se complica Profesor, créame que se complica Sí, pero sigue protestando Peñarol Peñarol tiene que jugar Mira eso, es un cónclave Peñarol tiene que concentrarse en jugar el partido Esto lo ha metido Rubio Rubio es culpable de envenenar este plantel Por pensar que se van a llevar a los jueces de pesado Lo que es cobrar, ¿no? Va con la pelota Se la lleva al equipo de Cerro Largo La cubre en su propio campo La recupera Peñarol, su vacanobio Se mete endiabladamente en diagonal ahora Le quedaba Bentancor entre 1 y 2 Le hacían falta de atrás Dice que no fue Erjuk La pelota que la sacan del área Le queda en el fondo a Rodríguez Peñarol que busca, quiere, pero no puede Cerro Largo Que controla Y en cualquier momento Sácate La pelota que le queda Para que haga un sombrerito Allí El jugador Gargano Se la dan a Canovio Que va a abrir Al sector izquierdo Le quedó a Rodríguez Valentín que se la devuelve a Canovio Y Canovio que abre a la derecha Y le queda Giovanni González Que va a buscar a Trindade Y Trindade que gira Caracolea Y otra vez se la da Canovio Y este que está como 5 Se la da Torre Torre que busca Conéveres Martínez Da el pase justo Le queda a Torre La pared para Ventancor Se la da ¡Tago! Diceninco Sociedad Anónima ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Gran jugada Gran triangulación Cuatro pases Que consecutivos Como varias veces En la noche El profesor Una tenía que terminar Adentro Y Álvarez Martínez En lo personal Me dijo Cayate Dejama dentro del campo De juego Que convertido Lazo de Peñarol La hicieron muy bien Arrancó Canovio Torres Ventancor Que la sigue Y le da el pase preciso Ventancor Paralelo A la línea Del área grande Y de fines cruzados De pierna derecha Nada que hacer Para el arquero El muy buen arquero Domínguez Peñarol que descuenta Se pone lindo el partido Peñarol que queda 1 Ahora eh Cerro largo 2 Peñarol 1 Es más justo Con el trámite Del partido Profesor Eso es lo que Decíamos nosotros Era demasiada Diferencia Para lo mostrado En cancha Peñarol Merecía descontar Lo decíamos Minutos antes Y ahora es otro partido El que queda por delante Falta Gargano Ahora Torres La falta Para mí a Torres No fue falta Fue falta Gargano ¿Cuál cobró Federshuk? Tiro libre Para Peñarol Para mí lo llevaron Puesto a Gargano En la jugada Para mí lo llevaron Puesto a Gargano Pero a Torres Le ganó la posición Cobró la que era La que no era Y la que era No la cobró Tiro libre Para Peñarol Y está necesitando lente Federshuk Te esperamos por Opticabrioso La mejora Tensini Cerrillo de siempre En Montevideo San José 1260 Y en Canelo En el 33 Quirión 236 Opticabrioso Tiro libre A unos 7 metros Al borde del área Le va a pegar Torres Se acomoda Como para prenderle Al arco Profe No es ningún tonto El arquero Domínguez Es de mucha distancia Pero Quién sabe ¿No? Le va a pegar Torres Quizás Algo preparado Algo elaborado Se pasa por la derecha Rodríguez Viene el segundo Segundo palo Está La baja en la media Está ¡GOL! Di Zulenco Sociedad Anónima ¡GOL! De Pegarol Rodríguez Carlos Rodríguez El zaguero De Pegarol Que venía ganando De arriba Profe Lo veníamos hablando En varios partidos Empata Pegarol Pegarol tonificado Pegarol guapiando Le dije Está todo elaborado Como para algo De laboratorio Está todo pensado Como para algo extraño Porque se acomodó De una forma Tan particular Torres La pinchó Al segundo palo Una vaselina Perfecta Para que la baje Canovio Creo que fue Canovio A ver el Martínez Y al segundo palo Ventancor Y al segundo palo Ventancor El gran zaguero De Pegarol De buen partido Y Pegarol empata Dos a dos Cuando no pensábamos Que podía darse Estaba mejor Solo largo Pegarol insistía Pero no tenía claridad Profesor Empató Pegarol Y el partido Empieza de nuevo Si ya con el descuento De Pegarol Decíamos nosotros Que era otro partido El empate Bueno Lo deja Pegarol En las puertas De dar vuelta Un partido Que venía De nalgas En el primer tiempo Viene el centro El segundo palo De nalgas Pasa Álvarez Martínez Se la bajó a las manos Ventancor fue Se la bajó a las manos Te escucho Julio César Olivar informa